Gracias compañeros televidentes de Noticeis desde la Cámara de Comercio e Industria de Villanueva Cortés. Ángel Sánchez, representante de la misma y a mi lado derecho el ingeniero Gerardo Meraz, presidente también de la Cámara. Comienzo con usted, Ángel. Este día se celebra una actividad. ¿En qué consiste esta feria de reclutamiento? Un gusto saludarlo. El día de hoy en la Cámara de Comercio e Industria de Villanueva estamos celebrando lo que es una feria de empleo. En este caso estamos contando con la participación de la empresa Gildan, ubicada en Río Nance. Entonces esta feria de empleo básicamente lo que está buscando es obtener personal de trabajo en el área de técnicos soldadores, mecánicos industriales, mecánicos automotrices. Y para nosotros realmente es muy importante recibir ese apoyo, ya que nosotros básicamente brindamos también lo que es la conexión con el municipio de Villanueva. ¿Las edades comprendidas de los candidatos, los que aplican? Pues normalmente se comprende una edad de 22 años en adelante, contando con mínimo dos años de experiencia. Entonces básicamente esos son los requisitos indispensables que solicita la empresa Gildan. ¿Hasta cuándo se va a extender esta feria? Pues esperamos culminarla el día de hoy, si encontramos básicamente los candidatos posibles. Y pues a lo largo de este día esperamos que se puedan encontrar las personas necesarias. Por acá Gerardo Meraz, ingeniero Gerardo, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo se dan estas alianzas con estas empresas que son positivas? Son positivas para nuestro país y para nuestro departamento. Y nos sentimos encantados en esta mañana de tener a una compañía Gildan que nos está solicitando empleo para la comunidad. Y estamos dispuestos a colaborarle con ellos y con nuestra comunidad. Que nos vengan en este día varias gente buscando esos puestos que acaban en San Ángel y que serán muy importantes para nuestra zona. ¿Se vienen más alianzas estratégicas con otras compañías para esta misma modalidad, ingeniero? Sí, hemos estado cultivando esa modalidad precisamente que nos busquen técnicos en el área que estamos preparando aquí en el instituto. Y eso es bueno que ya nos estén buscando para dejarlos permanentes. Y es una buena noticia para nuestra comunidad de Villanueva que tanto necesitamos el empleo. Geniero, finalizo. Hay bastantes empresas que se están afincando en el municipio de Villanueva Cortés. ¿Esto es positivo? No necesariamente solo en el rubro de maquila, sino que también en otras áreas. Exactamente, porque la maquila nos trae esta fuente y aledaño a eso se viene más comercio precisamente porque esto ala varios comerciantes y varios emprendedores a la zona. Y eso nos alegra muchísimo porque estamos desarrollando más Villanueva. Gracias, ingeniero. Un placer. Gracias también a Ángel, que es el representante de la Cámara de Comercio y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Villanueva Cortés, de la ciudad que endulza Honduras. Para Noticéis, un informe de su corresponsal Alí Marconi.